De las alturas tu ojo para llegar al valle con mi poncho y con sentimiento Esta es mi música, siga con alegría Muchos recuerdos trae nuestra música fuera de mi tierra ¡Así! ¡Vamos licenciado Víctor Lasso! ¡Déle la vuelta! ¡Déle la vuelta! ¡Las balitas! ¡Vaya! ¡Déle un tragueto, compadre! ¡Ahí, muchachos! ¡Esta es una alegría de límite! ¡Que la fregona tu hermano! ¡Con sentimiento! ¡Con amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Báile, no aleluya! ¡Báile, no aleluya! ¡Báile, no aleluya! ¡Eso! ¡Soy el pañuelo! ¡Soy el pañuelo y doy la vuelta! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video